Un abrazo Héroes Causas De un poder al suelo Guerra Obvio Entendido Porque Vivo Muerto Por un mundo nuevo Te encargaste el sueño Que me dio la fe Que a marca despedida No la corta de los que quiero matar Que el último grito de gran castelar Que no me llame con alguien De organizar No va